El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Kams, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es recordado como en la noche de los lápices. Hoy, 37 años después, recordamos el poema de Jorge Falcone, padre de Claudia, una de las víctimas del terrorismo de Estado. La mano anónima. Mano anónima, aleve y asesina, con solo tocarte ha intentado macular tu pureza, tu inocencia. Por cierto, fracasando. Tu grandeza de alma es infinita, tu generosidad ilimitada. Virtudes tales son inmaculables. La mano anónima, aleve y asesina, no ha podido mancharte, por más que lo intentara. Y esa pureza constituye tu triunfo, tu victoria y su derrota. Has vencido, hija mía. Y tu victoria ha sido apocalíptica. Aunque tú estés ausente todavía, yo te lloro y te admiro al mismo tiempo.